¿Yo? ¿Me estás llamando a mí? Pero espérame, tengo que ir a buscar mis cosas. Ah, no necesito nada. Bueno, te sigo. La lectura de hoy se basa en el llamar al cristiano y seguir a Jesús. Si fue cuando Jesús iba camino a Galilea, se encontró con Felipe. Y lo primero que le dijo fue, sígueme. Él sin pensarlo, lo siguió y luego motivado por el Espíritu Santo le dijo a Natalia a él. Hemos hallado a aquel hombre que hablaba de la ley de Moisés y los profetas. Es Jesús. Pero Natanael lo dudó un poco, pero Felipe le dijo, ven y verás. Natanael, sorprendido con las palabras con las que le recibió Jesús, le preguntó, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, te vi debajo de la leyera antes que Felipe te llamara. Inmediatamente lo reconoció como maestro, hijo de Dios y el rey de Israel. Jesús continuó diciéndole, te dije que te vi debajo de la leyera y crees. Verás cosas más grandes aún. Les aseguro que los cielos se abrirán, los ángeles de Dios bajarán y subirán sobre el Hijo del Hombre. La invitación de hoy es que seamos como Felipe y Natanael, que sigamos a Jesús. Y que nuestra fe no se limite a creer en una serie de dogmas ni normas morales, sino que sea el amor y la adhesión total y vital a Jesús. Por eso esforcémonos día a día con toda nuestra energía para imitar su forma y revestirnos de él. Y no te olvides, prepara tu corazón para Francisco. ¡Suscríbete al canal!